Y bueno, les quiero recordar en nuestro WhatsApp diecisiete cuatrocientos novecientos seis, treinta y tres, diecisiete cuatrocientos novecientos seis, para que siga participando con nosotros aquí en Arriba Corazones. Vámonos inmediatamente a clases de regularización con la licenciada Marielena Vadillo Sotomayor. Les quiero recordar que la licenciada, si ustedes necesitan, por ejemplo, clases de regularización de primaria y de secundaria, bueno, pues aquí tenemos la solución con ella, a comunicarse al treinta y tres, catorce, treinta, cero, cuatro, treinta y cinco, treinta y tres, catorce, treinta, cero, cuatro, treinta y cinco, con la licenciada Marielena Vadillo Sotomayor. ¿A dónde quiere ir a cenar mañana? ¿Va a llegar gente a su casa? ¿Algunos amigos quieren irse a cenar algo rico y sabroso? Yo los invito a que se vayan a Asado Steak. Asado Steak, les quiero recordar que puedes disfrutar de los mejores postres, del mejor platillo y los mejores cortes. Esos cortes, qué barbaridad. ¿Qué te parece un cirlón, un filete? Un tibón. No, hombre, no sé ni cuál escoger. Bueno, tú ve Asado Steak porque te van a atender muy bien, haciendo mención del programa de Arriba Corazones. Hay sorpresas para todo nuestro hermoso público. Nuestro horario es el siguiente. Todo lo mejor de comidas de martes a sábado de una de la tarde a once de la noche y los domingos de dos a nueve de la noche. Contamos también con nuestros deliciosos desayunos desde las ocho de la mañana hasta la una de la tarde. Estamos ubicados en Avenida Beethoven cincuenta y uno treinta y siete, Avenida Beethoven cincuenta y uno treinta y siete, o bien haz tu reservación al treinta y tres treinta y uno sesenta y cinco veinte setenta y tres. Asado Steak, presente con nosotros aquí en Arriba Corazones. Anda buscando un coro, una orquesta. Bueno, pues tengo la solución. Coro y orquesta Vivaldi presente con nosotros para eventos sociales, religiosos, bodas, quince años, bautizos, todo lo que quiera. Orquesta y coro Vivaldi presente con nosotros a comunicarse al treinta y tres treinta y cuatro noventa y uno cero cuatro cuarenta y siete. Treinta y tres treinta y cuatro noventa y uno cero cuatro cuarenta y siete. Orquesta y coro Vivaldi presente con nosotros. Ahora sí, vámonos inmediatamente con Salvador. Tenemos la sección de biomagnetismo. Adelante con ellos. Así es, Eze, muchísimas gracias. Y bueno, estamos en una época en la que estamos todos preocupados porque tenemos de pronto, o así se ha entendido, como una epidemia de dengue. ¿Cómo podemos prevenirlo de la mejor manera? Hoy se encuentra conmigo Tere Hernández de Biomagnetismo. ¿Cómo estás, Tere? Muy bien, muchísimas gracias, Chava. Es un placer que me hayan invitado y estar aquí con ustedes. Oye, para mí es un honor y no te quiero quitar tiempo porque esto nos interesa muchísimo. Ya estamos tan preocupados todos. ¿Qué vamos a hacer? Claro que sí. Mira, bueno, ya sabemos el dengue es una enfermedad viral. Así es. Que está transmitida por el mosquito, por un tiquete de mosquito. Entonces, bueno, obviamente se nos presenta lo que es temperatura, dolor de huesos, dolor de atrás del globo ocular. Así es. Este, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner ahorita lo que son unos imanes que nos van a ayudar mucho para sacar todo este virus. Tú sabes que no hay ningún tratamiento. No, de pronto. Entonces, solamente el virus va, va muy corriendo. Tiene que salir. O tiene que salir solamente. Entonces, bueno, estos pares nos van a ayudar mucho a todo este tipo de sintomatología que es muy fuerte y nos van a ayudar a que en tres días nos sintamos. ¿De verdad? Sí. Sí, de verdad. Esta semana tuve mucha gente que tiene. Tiene dengue, sí. Y la verdad que les ha ido muy bien, ¿eh? Perfectísimo. Mira, vamos a empezar. Estamos en el video por ahí en pantalla. Claro que sí. Vamos a empezar. Vamos a poner lo que es la hipófisis en color negro. Ajá. Aquí está. Muy bien. Ponemos bulbo raquidio también en color negro. Muy bien, ahí la estamos colocando ya. Ajá. Vejiga es color rojo. Lo ponemos aquí en vejiga. Muy bien. Y esto, solamente aquí, un plus que le vamos a dar es que vamos a poner lo que es aquí en el timo. Ajá. En el timo. Vamos a poner un imán en rojo para fortalecerlo. Perfecto. Esto es lo que vamos a hacer para que se pueda fortalecer las defensas y lo que son los dolores de cabeza y todo lo que sentimos, todas las molestias bajen. ¿Qué va a pasar? Que se nos va a ir, ahora sí, el virus. Vamos a sacarlo. Por orina. A través de la orina. A través de la orina. ¿Cómo ves? Oye, se me hace increíble, la verdad, que bonito porque no contábamos con ese tipo de técnicas. La verdad, se te agradece muchísimo, Tere. Y esto va a provocar que mis plaquetas también vuelvan a subir un poquito. Con este en el timo, con este imán rojo en el timo, este nos va a ayudar a que nos suban lo que son las plaquetas y que nuestro sistema inmune suba. Porque tú sabes que lo que hace este virus es que nos hace liquidar la sangre, baja las plaquetas. Entonces, este es el que nos va a ayudar. Y lo que viene siendo aquí en hipófisis, bulborraquidio, nos va a ayudar a que se le quiten los dolores de cabeza, los dolores articulares y nos va a ayudar a drenar el imán que tenemos aquí en Véjiga. Nos va a ayudar a drenar para que en el momento de que nosotros vamos al baño, estemos eliminando constantemente el virus. En tres días, todas las molestias se terminan. Yo quiero que les regale su teléfono porque seguramente habrá mucha gente ahorita que quiere quitarse este, vaya, este mal que nos aqueja a todos, de manera rápida y eficaz sobre todo. Claro que sí, si tienen alguna duda, los estamos atendiendo en el 331345674 o en la página Biomagnetismo Médico Salud Sin Efectos Secundarios. Estamos a la orden. Gracias por estar con nosotros, Tere. Gracias. Gracias, hermosísima, por venir aquí de Modelo. Y nosotros nos vamos a un pequeño corte y regresamos. No se vaya porque tenemos mucho más para ustedes aquí en Arriba Corazones. Vamos para ahora. Gracias.